De un lado una hipótesis, es decir, Dios, del otro una certeza, la religión, ella labra las sociedades humanas. Sin religión los pueblos no tienen referencia, hemos visto a dónde llevó a Francia, cuando la revolución para liberar los espíritus saqueó las iglesias y guillotinó a los religiosos. Los racionalistas contra la iglesia cristiana católica. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charly. El otro día en Cuora alguien preguntó, ¿la iglesia católica desaparecerá? Una pregunta muy interesante que representa un viejo anhelo tanto de no creyentes como de algunos creyentes, quien lo creyera. Y alguien en Cuora, llamado Bernard Ribot, al parecer muy enamorado del racionalismo, la ilustración y la revolución francesa, sintió que debía responder esa pregunta. Ahí es cuando yo decidí intervenir con una refutación. Ah, y antes de empezar, nada de odio, de doceo, ni nada parecido contra el señor Bernard Ribot. Dicho esto, empecemos. Es inevitable y no solo por el evidente hecho de que nada es eterno. Bueno, solo por empezar, llevándole la contraria al señor Ribot, le pondré a decir algo que seguro que él no le interesará. Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y por qué no? Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra enficaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como lo he dicho en vídeos anteriores, Berlinks, no se puede negar de buena fe la existencia de Jesús porque las evidencias bíblicas y extrabíblicas están ahí, sino porque en el caso de la iglesia católica ya no puede sostener su programa. El programa de la iglesia cristiana católica es el de propagar el evangelio de Cristo por el mundo y asistir a los más necesitados en el nombre de Cristo. Al anunciar nosotros, los cristianos católicos, que todos somos hijos de Dios, que somos hermanos y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, esto hace que el eslogan libertad, igualdad y fraternidad, se vea como una copia trasnochada. En un mundo que da libertad de conciencia, de expresión, de investigación e información son de derecho común, la iglesia ya no puede esconder su historia escandalosa, no solo por cómo se formó. Ribot tiene razón. ¿Qué? 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 Sí, Ribot tiene razón. El origen de la iglesia cristiana católica es escandaloso, tal como consta en la primera epístola de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo, en los versículos 22 a 23 comenta, así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Es cierto, desde el principio el cristianismo católico no tiene sentido para los que profesan la sabiduría mundana y la adoran. ¿Por qué ocuparse de aquellos que no tienen la más mínima posibilidad de pagar o devolver un favor? ¿Por qué buscar activamente a los que el mundo desecha y considera inservibles e inútiles? ¿Por qué darles esperanzas a quienes evidentemente darles esperanzas en este mundo es un engaño? Si esta actitud para la gente racional del mundo es locura y escándalo, entonces necesitamos más locura y escándalo. Si el procurar el bien de los seres humanos en el nombre de Dios es irracional, ¿acaso el humanismo en nombre de la razón será más racional? Si el que Dios mismo se hizo hombre y murió por nosotros para revivirnos del pecado y la muerte es irracional, entonces el autorizar la muerte para ahorrar dolor y sufrimiento, decidiendo efectivamente como hombre quién vive y quién no, ¿acaso esto será más racional? Si el hecho de que Dios puede desaprobar no solo las acciones sino sus pensamientos es irracional, ¿acaso meter a la cárcel o privar de sus medios de vida a quien expresa sus pensamientos es más racional? Hoy ya fue muy ambiguo, pero es evidente que la razón mal usada y entendida también puede producir tanto mal daño y sufrimiento como la puede producir una fe mal entendida y profesada. El principal enemigo de las religiones es la democracia al permitir la libertad de investigación y pedir que la dictadura eclesiástica que existía antaño pueda censurar aquellos estudios e investigaciones que desfantelan a dicha institución. Ah, el asunto Galileo. Galileo Galilei, el chico póster de la persecución de la fe irracional a la ciencia y a la razón. Si hay un episodio de la historia universal en que nada es lo que parece, es este. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Lamentablemente no es algo que les pueda exponer y explicar en tan solo 5 minuticos. Llevo algunos meses proyectando un video que aborde en forma exhaustiva todo el afer Galileo de la misma forma que trabajé en el video de Penny Teller en contra de la iglesia cristiana católica. Si esto requiere de verdad un video independiente, el dios mediante entonces verá la luz del día. Por ahora digamos que este fue un proyecto de desinformación de la ilustración y la reforma por el cual la edad media es presentada todavía como una época oscura que frenó el progreso dando lugar al fanatismo religioso de la iglesia católica. Aparece así representado en el cine e incluso en el medio académico. Sin embargo, el prestigioso historiador no católico Rodney Stark asegura que Voltaire y sus compañeros crearon la ficción de los años oscuros para poder reivindicar que fueron ellos los que hicieron emerger la ilustración. Como cualquier historiador competente defiende que definitivamente no hubo tal edad oscura. Al contrario, fue durante esos siglos cuando Europa hizo el gran salto cultural y tecnológico que la ha situado a la cabeza del resto del mundo. La iglesia ya no puede esconder su reclusosa historia. Un historia viene metida a manipulaciones y engaños de torturas, persecuciones, guerras, corrupción y pobreza. Arribot, por el discurso que ha usado en esta respuesta, se le puede reconocer como a un enamorado, un romántico del racionalismo, de la ilustración de Voltaire y de todas aquellas figuras que precedieron a la revolución francesa y que, como buenos pre-revolucionarios, jamás previeron lo que realmente iba a suceder. Es decir, ningún paraíso humanista, pues empezaron por derrocar a una monarquía, dizque para establecer una república y terminar en realidad con un general emperador. Y en la mitad de todo, el terror con T mayúscula, es decir, unos 45 mil muertos, guillotinados y demás. Bernard Ribot caracteriza con amorosa parcialidad al racionalismo como una mansa y bondadosa ovejita y a la fe cristiana católica como una especie de loco impredecible al que hubo de oponérsele una camisa de fuerza para neutralizarlo, mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La revolución francesa, por gloriosa que sea considerada, se estima que causó la muerte de entre 200 mil y 400 mil personas. Que quede en claro entonces que la noción de un estado secular basado en la razón no llegó a difundirse pacíficamente. Se necesitó una serie de revoluciones a lo largo y ancho del mundo, las cuales costaron sangre, obviamente. La gente no había quedado inmediatamente convencida de las bondades del cambio de régimen. Y todo eso sin hablar del socialismo científico, que a pesar de autodenominarse científico, no se refrenó ni un poco en la violencia y el derramamiento de sangre, ni en la humanidad de sus métodos. La verdadera libertad no es la libertad para hacer el mal o para hacer lo que tú quieras, sino la que garantiza poder hacer el bien sin que se impongan trabas y obstáculos por ello. Y en la que los propios seracias dudan o incluso niegan lo que predican. Esta actitud de vida, de no practicar lo que se predica, está tan difundida en gente de fe irracionalistas que no veo qué decir excepto que aquellos que en la iglesia cristiana católica no lo hacen, terminan haciéndose notorios, sacándose ellos mismos de una u otra forma de la institución. Hay formas y formas de apostatar. La libertad y la ausencia de adoctrinamiento permite sustituir la irracionalidad de las religiones por la filosofía y la ciencia como los únicos métodos epistemológicos de la libertad. El engaño solo puede tener lugar, o bien en un mundo hipnatoleado o impicidor, o en un mundo de analfabetismo y agricultura. Karl Popper era un filósofo de la ciencia, que consideraba que las suposiciones a priori de los científicos son fundamentales para el progreso de la ciencia. No entendí nada, pero estoy de acuerdo. Las suposiciones a priori son como el punto de partida de la investigación científica, nos permiten formular hipótesis y diseñar experimentos. Sin embargo, estas suposiciones no son absolutas y deben ser constantemente realizadas a la luz de la nueva evidencia. En resumen, Popper nos invita a ser críticos con nuestras teorías y estar siempre dispuestos a cambiar de opinión si los datos así lo demandan. Las suposiciones a priori son útiles, pero deben ser vistas como herramientas provisionales y no como verdades absolutas. Esta no es la actitud de muchos científicos actualmente, que en más de una ocasión han demostrado que son capaces de hacerle trampa al método científico para alcanzar la gloria mundana, empezando por una rigidez inexplicable, a menos que traten a la ciencia y a la razón como una religión. Y en los tiempos de la Revolución Francesa, se erigieron templos a la razón. Sabe demasiado, envíen al personal. La democracia puede garantizar la libertad de conciencia, de expresión, de investigación o de información, y estas pueden ser restringidas severamente precisamente en nombre de la democracia. Como sucede ahora, como cualquiera puede notarlo, hay nociones y hechos que no pueden comunicarse o difundirse públicamente en la actualidad so pena de cancelación, que actualmente implica pérdida de empleo, relaciones familiares y de amistad y el eterno escarnio público. Y no, no estoy hablando de la Inquisición. Entonces, ¿es el racionalismo algo inherentemente malo? No. ¿Son malos los racionalistas? Tampoco. ¿Son malas las democracias? Menos. De la misma forma, ni el cristianismo, ni la Iglesia Católica, ni los cristianos católicos son malos. La responsabilidad es personal. Tanto Robespierre como Torquemara tienen el mismo grado y tipo de responsabilidad. Para siempre ha sido más fácil defender cosas tales como la Revolución Francesa que el cristianismo y la Iglesia Cristiana Católica debido a la acción insidiosa del príncipe de este mundo. Conclusión. Como lo dijo en su momento Julio Maestre Orts Estamos en ese momento en que todo lo malo, todo lo débil, toda perversión es buena y todo lo noble está siendo atacado y los hijos de la Iglesia, como dijo Isaías, están mugos. Todos los periódicos, todas las televisiones, todas las películas y series, toda la música, todo lo que ahora se escribe está hecho e ideado para destrozar a la Iglesia. Pero el mal ya lo sabe, es su último y bestial coletazo, está muerto y vencido, como lo mencioné al principio. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas de ladres no prevalecerán contra ella. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. A cambio de muerte. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. Bueno, de nuevo gracias a todos los que llegaron hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, compartir y verificar que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. La verdadera libertad, ¿a qué? Garantiza poder hacer el bien, sin que se impongan trabas y obstáculos por ello.